Porque hay ese escondido Y pa' caso y duplicando Siempre ando firme con los compas que nunca se me ha rajado Soy amigo de pocos y también enemigo de todos Empecé yo desde el suelo para tener lo que me he ganado Nunca tuve suerte y yo en la vida de todo me ha pasado Los consejos de mi viejo Siempre lo llevo conmigo por donde voy como él una vez me dijo Cuando me siento abajo Amo a mi niña bien mucho Yo trato de ser el mejor padre para mi reina por ella lucho Y la llevo en mi pecho Me la paso laburando Con mi equipo aquí andamos a la orden Tranquilo ya me despido Me dicen el compabardo Siempre ando firme con los compas que nunca se me ha rajado Soy amigo de pocos y también enemigo de todos Empecé yo desde el suelo para tener lo que me he ganado Nunca tuve suerte y yo en la vida de todo me ha pasado